Se viene el verano y en muy poquito tiempo estaremos disfrutando del balneario número uno de La Perla, sí, del balneario Alfonsina, que ya se está preparando con todo para vivir un verano a pleno, con los cuidados necesarios que nos toca vivir en esta realidad de hoy. Tienen que acercarse a la administración, allí Roxana les va a explicar acerca del protocolo, como también de la posibilidad de pagar en 18 cuotas o bien de adherirse al beneficio previaje, donde te devuelven el 50%. Balneario Alfonsina es el elegido de la familia argentina. Ahora quiero compartir con ustedes algunos testimonios grabados este mismo año en pleno verano. María Lina acaba de llegar al balneario, ella me cuenta que es de Maipú, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal chicos? Muy bien, muy bien, contentos de haber venido. ¿Por qué elegís Alfonsina? Alfonsina me gusta porque es familiar, porque tiene buenos servicios, porque es una linda playa, nos sentimos seguros con los chicos, tiene piletas muy lindas, tanto para los grandes como para los chicos, entretenimiento. Los chicos acá no se aburren y los grandes necesitamos que los chicos se entretengan. Claro, eso es fundamental. ¿Qué haces normalmente en un día de playa? Bueno, disfrutamos de la familia, de los amigos, porque somos una prima, alquila acá seguidito, unos amigos de Maipú también, entonces nos reunimos a tomar mate, charlar, caminar un poco por la costa, ir a la pileta, bueno, de todo un poco. Y mucho sol. Ah, sí, 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 mucho sol. Se ve algo bronceado. Mucho sol, mucho sol. Bueno, María Olina, que tengas un feliz año, gracias. Gracias chicos, suerte, adiós. Este verano, gozá del sol y la playa a pasos de la ciudad. Con todos los servicios que solo el Balneario 1 de La Perla puede brindarte. Balneario Alfonsina, para disfrutar en familia. Octubre, tarifas promocionales.